Bueno, a ver, a ver, a ver que tengo que hacer, voy a poner esta de aquí, lo ponemos aquí, pum, vamos a darle a esta de aquí que viene demasiado rápido, le vamos a partir la cara Uy, 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 ahí está, con esa bandera de Estados Unidos, cómo se ha cargado el conejo, eh Vamos a tirar a todo el mundo de aquí a, vamos, a reventar, a reventar Ahí está, tiramos otro más, vamos ahí Vamos, vamos que los podemos, y se viene la victoria ¡Toma! ¡Pum! ¡Victoria! Muy buenas chicos, otra vez, soy Archie, bienvenidos una vez más al canal de la estación de los chicos Es un proyecto bastante chulo y atractivo, que está recién saliendo, está fresquísimo y tiene una ampliación de mercado bastante buena De hecho, ya el mercado francés es donde han comenzado y están explotándolo muchísimo Y van a entrar directamente en el mercado habla hispana Pero antes de comentaros qué proyecto es y de qué se trata, comentaros que estaréis participando en dos sorteos Uno, cinco dólares por comentar, justo aquí en la caja de comentarios Y otro sorteo también que voy a hacer de cinco dólares adicionales para las personas que entren al grupo de Telegram Y pongan, pues, vengo de parte de Archie Bastante fácil y sencillo, ya explicaré un poquito la base de sorteo No tiene ningún tipo de complicaciones Me pongo, como siempre, en la parte izquierda de la pantalla y comenzamos directamente con el proyecto que se llama Multimeta Multiverse Está muy, muy guapo Vamos a eliminar un poquito lo que es la página Ahora mismo está traducida Recordad que está, en esta página, en este caso, está en inglés Pero lo que es el WP está en francés, ¿vale? Entonces la traducción del WP lo que tengo que hacer es bastante fácil Yo pensaba que era más complicado Simplemente, pues, he hecho una traducción y como veis, la parte de encima sale todo traducido en español directamente ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Si vosotros precisáis del WP lo puedo poner también, si lo queréis en español Lo puedo dejar directamente en la descripción Para que vosotros no tengáis ningún tipo de pérdida a la hora de saber lo que vais a entrar o vais a investigar ¿Vale? Está bastante guapo el proyecto Lo digo, ya lo adelanto esto Y aparte tiene un sorteo muy bueno que tenemos por aquí, ¿vale? Ya sabéis, típico claim Es bastante fácil y sencillo de utilizar En la cual vais a obtener, por ejemplo 15 NFT épico 9 Pro Team Para vosotros lo explicaré más o menos Lo tenéis que para entenderlo Lo debo explicar durante el vídeo ¿Vale? Hay NFT valorado hasta por 500 euros Es una maldita locura porque el token directamente del proyecto tiene una paridad directa con el euro Es decir, no tiene una paridad con el dólar Como por ejemplo puede ser BUSD, USDT Sino que tendría directamente una paridad con el euro Y eso lo hace bastante estable Vamos a ver un poquito lo que es el juego Pone, ¿qué es MMM? Esto de que pone MMM Seguramente es una mala traducción Porque el token se llama M3, ¿vale? Y eso será una mala traducción No pasa nada M3 es un nuevo mundo que combinará jugadores tradicionales y actores de criptomonedas La idea principal es crear un mundo abierto Donde los estudios pueden usar activos de otros juegos Y donde los artistas pueden crear sus propios juegos Usando plantillas predefinidas Los jugadores podrán jugar gratis Sin necesidad de conectar ningún monedero Esa parte es muy importante Vais a poder entrar de manera gratuita Sin tener que conectar ninguna wallet Ningún monedero directamente Solo para poder generar algunos ingresos Vais a generar unos tokens Y eso lo vais a poder transferir por NFT Ya les explicaré más adelante Lo que viene siendo directamente Esa transacción ¿Vale? Los jugadores podrán jugar gratis Sin necesidad de conectar ningún monedero En ningún En cualquier momento Podrán transferir sus activos a NFT reales Intercambiarlos O incluso importarlos A sus juegos favoritos Seguimos bajando, chicos Punto de vista Como jugador Podré elegir el tipo de juego Y los gráficos que quiero jugar Puedo elegir jugar un diseño dulce Por ejemplo, el que tenemos aquí Que es el Sweet Clash Que viene siendo el primer juego que han sacado De hecho, ya estoy registrado ya Lo ves que pone NFT Tráfico de fantasía heroica Y por qué no En el futuro Tener licencia de manga o Marvel ¿Vale? Están aspirando bastante lejos Son bastante serios el equipo Ya vais a ver la gente que está detrás ¿Vale? Y aquí pone el NFT Nomix Directamente a la distribución de los NFT ¿Cómo funciona? ¿Vale? La reflexión principal El 30% de nuestras tarifas cobradas Se distribuye a todos nuestros propietarios de NFT En función de la cantidad de NFT Que posee en su billetera ¿Vale? Habrá una distribución equitativa En función de los NFT que tú poseas en tu billetera directamente ¿Vale? En la caja de seguridad El 50% de nuestras tarifas Se convierten directamente en token M3 Y se capitalizan en NFT Después de la acuñación O la abocada operación Garantía de propiedad intelectual El 10% de nuestras tarifas Se redistribuyen a los estudios de juegos Y el otro 10% A los artistas que crearon los NFT ¿Vale? La distribución está bastante bien Y vamos a ver aquí La percepción antiballena Que tiene un sistema Para prevenir un poco el tema de las ballenas Saber que las ballenas como funcionan Directamente entran al proyecto Compran los machetos Y revientan el mercado De repente venden todo Y adiós hasta luego Ya puede ser el mejor juego del mundo Muere ¿Vale? Entonces pone Protección antiballenas Usted mejorará Literalmente Sus ingresos de reflejo Hasta 8 NFT En su billetera Luego reducimos el valor De la participación del usuario Para asegurarnos Que nadie pueda controlar Ni siquiera el 1% O el 1000% De todas las tarifas disponibles Está bastante bien Han hecho un pequeño límite En el filtro ¿Vale? Pone ¿Qué es MGR? Además de los tokens M3 Metagolden Rabbids Es un token de utilidad Exclusivo Que los jugadores Pueden comprar Después de haber recolectado Suficientes monedas virtuales En sus juegos favoritos ¿Vale? Esto viene referido A las personas que entran Free to play O sea directamente La gente que entra Sin gasto alguno Sin inversión A jugar Y para tener beneficios ¿Vale? Gratis para ganar Luego tenemos Compra con dinero fiat Aquí estaríamos El token Sería token M3 Contenido exclusivo De deportes electrónicos ¿Qué es esto? Pues tiene un sistema de torneos Que es una brutalidad Está bastante bien establecido Está muy guapo Lo vais a entender A la perfección Y está muy chulo Y vais a entender Cómo funcionará la economía De estos proyectos Está bastante bien establecido Se lo han currado bastante Aumento de valor automático Nuestro modelo es simple Cuando venda un NFT En nuestro mercado Pagará el 20% De las tarifas Es decir Tú vendes un NFT Por 100 dólares Pagará 20 dólares Directamente A lo que viene siendo A lo que viene siendo la plataforma Y la persona que lo compre Por 100 dólares Pagará 10 dólares De su transacción Directamente para la plataforma Y el comprador Pagará un 10% Por lo que recaudamos El 30% de las tarifas En todas las transacciones Por lo tanto Protegeremos A los usuarios De la su ejecución Anticipada En caso de que deseen Comprar activos Utilizando monedas Como Ethereum Al principio Ofreceremos a los usuarios Algunos fondos de liquidez En PancakeSwap Para usuarios de Binance Y Uniswap Para usuarios de Ethereum Esto es lo que quiere decir Que al principio Lo que van a ampliar Es la liquidez Directamente en PancakeSwap Para la gente que utilice La Binance Smart Chain Y demás Y también la red de Uniswap Para usuarios de Ethereum Está bastante bien Tendremos Polígono Matic Y rápidamente después A Phantom A nuestra máquina de dulces Donde los usuarios Podrán acuñar nuevos NFT Para brindar soluciones A los usuarios Con tarifas externas Mínimas Planeamos agregar Grupos de liquidez AVAX ADA O acumulen En diferentes blockchain Tan pronto como esta blockchain Mejoren su protocolo Ape Al menos hasta 2.981 ¿Vale? Pasaremos directamente A hablar de lo que es El white pepper Pero sin antes Voy a mencionar otra vez Chicos Recordad que tenéis Un sorteo activo Que quedan 9 días Para que finalice ¿Vale? Vosotros simplemente Ya sabéis como es el método Tradicional de como funciona Si tenéis que seguirla A través de Facebook Y luego pues también Agregar vuestra wallet Aquí ¿Vale? Bastante fácil Y aquí dará unos puntos Pues los puntos que tengáis Son las probabilidades De poder ganar los premios ¿Vale? Como digo Hay NFTs que son bastante buenos Y rentables Que tienen valor por 500 dólares Y hasta 1000 dólares Son una locura Y aquí vais a entender Por qué son tan buenos Los NFTs Vale Tenemos el white paper Como dije al principio Del todo el white paper Está traducido Del francés al español ¿Vale? Vamos a ir directamente Por ejemplo Al resumen del equipo principal Del team principal Del proyecto Tenemos el equipo central Tenemos a Leo Como CEO Y fundador Altavoz de videojuegos Cofundador de Worldwide Escape Campeonato de Saha De sala Perdón Gestión de más de 50 personas En todo el mundo Luego tenemos a otro Que también es de renombre Es importante Sería Atomo Que pone CTO Y fundador Gurú de la tecnología Durante 20 años Pone TI Implementada Soluciones para Ferrari Cuidadito BNP ITER The Soul Portal de publicación Todo en uno Para videojuegos Luego tenemos a Ben Que tampoco se queda atrás Director financiero Y fundador Quienes Ben Experto En riqueza Gestión de finanzas Desde 2008 Gestionando alrededor De 55 millones De inversiones privadas Ahí tenemos a la gente Que está detrás De la plataforma Son los CEOs Las personas que están Ahora mismo Organizando absolutamente Todo del proyecto Algo bastante serio Y dedicado Y aquí más o menos Se explica los estudios Dedicados de cada uno De ellos Por ejemplo Tenemos expertos De desarrollo en la web De alguna de las personas Que también están trabajando Expertos En desarrollo web Blockchain El equipo completo Dedicado de 5 personas Con base en Ucrania Trabajando para fundadores Desde 2017 Administrado por Atom Desde el comienzo De su carrera Ingresaron con éxito A la industria De la cadena de bloques Para nuestras necesidades Luego tenemos Estudio de videojuegos Equipo dedicado De 6 personas Con sede en China Y trabajando En la industria De juegos Desde 2014 Especializados En HTML5 Versión de videojuegos Planeamos lanzar Al menos Un diferente Un diferente Juego por año Perdona chicos Por la traducción Que está un poco distinta A la traducción Por eso me cuesta Leerla Porque pone palabras Donde no tendría que ir Y entonces me tengo que ir Haciendo la frase ¿Vale? Que planean lanzar Al menos Un juego diferente Por año ¿Vale chicos? Entonces Una cosa importante Que ha dicho aquí ¿Vale? El HTML5 ¿Qué viene siendo HTML5? Directamente Los juegos van a ser En web No importa el dispositivo Que utilices Sea Android Sea pues El dispositivo que sea Vas a poder jugar A través de la página web Esto viene muy bien Porque si tú descargas Por ejemplo en Android A través de la Play Store Y alguna cosa así Tienes que pagar una comisión Y todas esas comisiones Se las estalvían Se las ahorran Y lo que pueden hacer Es reinvertir más En el proyecto Todos los juegos Van a ser jugables Directamente a través De la página web Y eso es un punto A favor muy bueno Y importante Nuestros artistas Equipo Dedicado De expertos En 2D Y 3D Capaz de comenzar A dibujar Y terminar En una versión De renderizado NFT Están basados En Filipinas Tienen diferentes personas Tanto en Ucrania China Filipina Gente aparte De los CEOs Gente trabajando Directamente detrás Y aquí nos explica Un poquito Cual sería la visión Gana dinero jugando M3 Juega Gana A través de NFT Y token Aquí pone para la gente Gente de manera gratuita Vas a poder jugar De manera gratuita Vas a poder ganar A través de Vas a ganar Unos ciertos tokens Y esos tokens Los puedes convertir Luego en NFT Está bastante bien Y aquí pone Juega para ganar Que sería directamente Playtower ¿Vale? La gente que invierte Y se compra sus NFT Va a poder participar En torneos De premios en efectivo Todos los días Y esto vais a poder ganar En efectivo Todos los días Es una menuda locura Y lo vais a ver luego Luego tenemos el eSport Que ahí pone E-Deporte Por la traducción ¿Vale? Que es convertirse En un jugador profesional A través de la plataforma Que también es un punto Bastante importante Aquí tenemos la misión Una de las misiones Que tiene Es dejar de pagar Para ganar el juego Los jugadores obtendrán Un retorno De su inversión ¿Vale? Lo que más han enfocado En Francia ¿Vale? Recordar que este proyecto Que sale de Francia ¿Vale? Es hacer que la gente Pues pueda recuperar Su inversión Tarde lo que tarde Tardes una semana Tardes dos días Eso depende de cada uno La habilidad que tenga Y donde quieras meter Tus inversiones Porque obviamente Si tú vas a un torneo Puedes recuperar Ese mismo día Tu inversión Y hacer un por tres Te voy a explicar Un poquito Más o menos A qué me refiero Luego tenemos Haga que la industria Del juego Y los jugadores Descubran La cripto La cripto Industria De la mejor manera Esta parte de aquí Se refiere a que Mucha gente Fuera de lo que es El ámbito De los mundos NFT Que conocemos ahora O el mundo De la blockchain Que aún no conoce Los juegos NFT De hecho Tú sales a la calle Y la vida real Fuera de aquí De YouTube Y demás Casi nadie sabe Lo que es un juego NFT Casi nadie sabe Que es una proporción De comunidad muy baja Yo diría que está En torno al 8% De personas O sea prácticamente Nadie sabe Lo que es un juego NFT Y no entiende Exactamente lo que es Y obviamente Todos sabemos Lo que estamos Y nos dedicamos A esto Que es el futuro De hecho Es el futuro Más cercano De hecho Rockstar Ya está sacando Un juego No Rockstar Como tal Sino el jefe De GTA V Está sacando Un multiverso También O sea Es decir Ya está entrando El mercado NFT Pasa que Claro Depende del momento Que estés Cuando entres Y cuando lo conozcas Por eso Hay que hacer Que la industria Del juego Crezca un poquito La gente Que juegan A juegos tradicional Vayan Conociendo También Los juegos NFT Es su misión Vale Restaurando la confianza En los NFT Al ofrecer utilidad Para el máximo de usuarios Vale Con restaurar la confianza Se refieren Pues toda la gente Que ha habido Un montón de escamos Últimamente Que es una menta locura Y aquí más o menos Explica lo que es El multimetaverso O como se llama Multimetamultiverso Es una locura El nombre Vale Juega y empieza A coleccionar cartas gratis Con pago Contenido adicional Vale Luego tenemos H5 Nuestros juegos De HTML5 Jugables En cualquier dispositivo Sin descargar Sin Android Esto es lo que explique Que no hace falta Descargar absolutamente nada No hace falta pagar Ni 30% de comisión Para pagar nada O sea directamente Vais a jugar Aquí a través de la página Los NFT Jugadores pueden transferir Sus activos NFT real Intercambiarlos Y cobrar dinero De nuestros contratos Inteligentes Aquí tenemos la industria Más o menos la transparencia Como funciona todo 100% gratis Vale Para reproducir la versión Es decir Vosotros Entrais de manera gratuita Vais a poder jugar A todos los juegos De manera gratuita Sin ningún tipo de problema Sin tener que pagar Absolutamente nada Obviamente Para generar ingresos Si que tenéis que hacer Una inversión Pero directamente De lo que vosotros Vais generando Vais a poder tener un NFT El NFT que vais a tener Pues quizás sea un NFT común Un NFT así Poco común quizás Y no vas a ganar mucho Pero vas a ganar Está bastante bien Vale Un modelo único de eSport Para jugar Para ganar Aquí explica más o menos Todo Tiene la protección De jugadores Del modelo Ponzi Porque odian El modelo Ponzi Lo que me estoy explicando Yo me estoy explicando Directamente Lo que más odian En este sistema La gente que han hecho Este proyecto Es todos los sistemas Que han habido Ponzi Ahora mismo Que la mayoría De proyectos en NFT Han sido con este sistema Así que lo están Han puesto una protección Para evitar este modelo ¿Vale? NFT con valor real En el mercado Ingresos pasivos A través de propiedad NFT Y economía de fichas Que solo puede crecer ¿Vale? Como digo La paridad Aquí marca la paridad De la moneda M3 La ficha M3 Es con el euro ¿Vale? Una a una Pone utilidad De token estable Con tipo de cambio De un euro Por un M3 Requedero para transformar Trajetas de free to play En NFT Y para participar En competencias De eSport Vamos a seguir directamente Esto de aquí Vosotros lo vais a ver Os dejaré el WPB Para que vosotros Podéis verlo Y analizarlo tranquilamente Pero mira la parte importante Antes de que se acabe todo Aquí tenemos diferentes rarezas Que serán la común Poco común Será la rara La épica Legendario Mítico Junio Cada uno de ellos Tendrá diferentes habilidades Por ejemplo Este tiene 4 bonos diferentes Con estadísticas aleatorias Y este de aquí Pues tendrán 15 diferentes Con estadísticas aleatorias ¿Vale? Son diferentes cada una De las cartas Pero aquí vamos a la parte importante La explicación del torneo eSport Atentos a esto de aquí En la parte que se necesita Directamente para jugar un torneo Necesitas un NFT Y obviamente necesitas El token M3 Para acceder Porque tienes que entrar Con tus cartas NFT Y también con tu dinero M3 Te van a pedir cierto dinero Para poder entrar ¿Vale? Ganar solo una pelea Recuperar tu tarifa de entrada O sea, solo ganar una pelea 4 torneos estarán disponibles En todo el mundo ¿Vale? Vamos a ver un poquito A qué se refiere Aquí tenemos Números jugadores Rondas La cuota de entrada La duración La recompensa Vamos a decir directamente Si nosotros somos malardos Somos malitos jugando Vamos a entrar a la principiantes ¿Vale? En la principiantes Hay un máximo de 8 jugadores En el torneo Hay 3 peleas Tendrás que tener 3 peleas De las 3 si ganas Una ya recuperas tu inversión Por las que las matemáticas No mienten ¿Vale? 3 peleas Tuscripción Son de 5 M3 Es decir 5 euros Equivale aproximadamente A 5 dólares ¿Vale? 5 euros para poder Entrar al torneo La duración del torneo Son 9 minutos Luego Los ganadores El ganador se llevará 15 M3 Es decir Habrá multiplicado por 3 Su inversión Se llevará 15 de M3 Luego tenemos El segundo puesto Que se llevará 10 M3 Y luego tenemos El tercero y el cuarto Que se llevarán 5 M3 Es decir El tercero y cuarto Habiendo obtenido Solamente una victoria Solamente con una victoria Habrán recuperado Lo que han impuesto Se han quedado limpios No han perdido nada ¿Vale? Realmente el quinto Sexto Séptimo Octavo Habrán perdido Sus 5 dólares Que valen obviamente Para distribuirlo Entre el primero El segundo Y el tercero Y fijaros esta parte de aquí Y esto es Dinero real O sea Yo hablo en euros Porque como la variedad Es directamente con el euro O sea Un M3 Equivale exactamente A un euro Vamos a la parte Del legendario Son 64 jugadores Que participarán en el torneo En el torneo legendario Habrán 6 peleas Por cada persona Yo pelearé 6 veces Para entrar Tengo que poner 50 euros Equivalente 50 M3 50 token La duración del torneo Son 18 minutos ¿Vale? Y vamos a ver una parte Aquí importante Si yo acabo primero Hago un por 10 No un por 3 O sea Yo acabo primero en el torneo Gano 500 euros 500 euros Del tirón Para ti Ya lo puedes retirar Y es totalmente tuyo Libre Si acabas segundo Son 200 euros Es una locura Lo que puedes ganar Si acabas tercero Cuarto Son 150 euros Si acabas quinto Octavo Son 100 euros Si acabas noveno O 16 Del noveno al 16 Son 75 euros Ya tendrás Por 25 euros De beneficio Y luego Si acabas del 17 Al 32 Tendrás tu recuperación De inversión Tus 50 euros De vuelta Si acabas en el 32 Pues obviamente Vas a poder recuperar Tu inversión ¿Vale? Entonces ¿Qué quiere decir Esta parte de aquí? Esto está todo planificado Matemáticamente Funciona Si tú cuentas Las personas que han perdido Obviamente da para pagar Los siguientes de arriba ¿Y esto qué lleva? Que obviamente El riesgo Si tú Que tengas un mínimo De conocimiento Y ganes una victoria Al menos lo que has invertido Para poder competir Lo has recuperado ya Eso es muy importante Entonces Esto me viene muy bien O sea No buscamos un ROI De una semana De dos semanas De tres semanas De cinco semanas De un mes No El ROI lo predeterminas tú ¿Por qué? Porque tú coges tu dinero Y dices Voy a entrar a este torneo Me apunto al torneo Pongo cinco M3 Cinco euros ¿Vale? Juego Le gano a uno Ya sé que tengo mis cinco euros recuperados Le gano a otro Ya sé que mínimo mínimo Diez euros tengo recuperados Ya gana los cinco de euros más Y ahora si le gano a los tres Gano a las tres Y acabo ganador directamente Pues ya sabéis lo que toca Primer lugar Quince euros Jugando en el principiante ¿Vale? Luego tenemos intermedio Que son cuarenta euros Ciento veinte euros Y la inversión son diez euros Veinte euros Y la gente La gente Me interesa la gente La verdad Que no es que mucha inversión Son cincuenta euros Pero puede ganar mucho más Muchísimo ¿Vale? Aquí tenemos esto de Gnome Que vamos a pasar directamente Y creo que prácticamente Lo he explicado todo Como digo Ahora de momento Tenemos solamente un juego Que sea este de aquí El Sweet Clash ¿Vale? Que estoy viendo ahora Pero luego más adelante Saldrán diferentes juegos Como vamos a ver aquí ¿Vale? Tenemos diferentes juegos Que van a ir comparando En un futuro Aquí hace una comparativa Más o menos de Play to Air Como son con Axie Infinity ¿Vale? Diferentes ¿Vale? Diferentes cosas Y esto lo dejo para vosotros Tanto como el Roadmap También que es importante Recordar las cosas importantes Que por ejemplo El sorteo Que tenemos aquí Finaliza en nueve días Así que atentos Y participar aquí Es muy importante Otra cosa también Que no se me puede olvidar Vamos a analizar un poquito Lo que es el proyecto Ya lo viste al principio Como funcionaba Es bastante fácil Joder modo aventura Aquí seleccionáis Y ya podéis Esta está bloqueada Puedo jugar nivel 3 Vais avanzando Y vais obteniendo Pues diferentes puntos O tokens Que la cual Más adelante Podréis cambiarlo ¿Vale? Está bastante bien Mientras voy jugando esto Quiero deciros una cosa importante El sorteo chicos El sorteo Muy importante El sorteo por comentar Van a ser 5 dólares Y 5 dólares Que voy a regalar yo De mi bolsillo Para las personas Que entren Directamente al grupo De Telegram Que es este de aquí Lo veis aquí Ahora mismo Y pongáis Vengo de parte De Archie Lo voy a dejar también En la descripción Vengo de parte De arroba XX Archie XX Que lo voy a dejar Que lo voy a dejar Para que directamente Lo copiéis Y lo peguéis No hace falta ¿Vale? ¿Por qué? Porque me interesa Que crezca la comunidad La verdad que lo veo Bastante bueno Bastante atractivo Espero que os haya gustado El vídeo Vamos a poner aquí Los cito Peluche No puedo tirar Ninguno más Uy me están partiendo Me han reventado Este la pierdo Por estar hablando Lo he puesto aquí abajo Soy retrasado mental Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Descrito un buen me gusta Os mando un besito Un abrazo Muchas gracias Por estar siempre ahí Y nos vemos Como siempre digo Chau Chau